bueno vamos a elaborar un sirup de sidra muy sencillo para hacer un coctel tiki voy a explicar brevemente lo que voy a utilizar voy a utilizar una bolsa de ziploc porque lo voy a hacer al baño de maría vamos a utilizar obviamente sidra un par de estrellitas de anís tengo el corazón de la fruta de la sidra y listo es muy básico voy a utilizar un poquito utilizar ron poquito de ropa cardí para para echarle un destinado que nos agregue sabores más fuertes más agradables entonces vamos a introducir la carne de la sidra una estrellita de anís una gotica de ron bacardi aquí tengo aproximadamente 200 mililitros de agua listo lo vamos a cubrir un poco y esto lo voy a dejar durante 40 minutos al baño de maría a 50 grados importante que sea a 50 grados para que no me vaya a generar ninguna melaza ninguna me genere una miel suave con una textura suave pero no voy a generar una melaza muy fuerte muy agresiva porque no me va a dejar trabajar el coctel entonces ayudamos durante 30 o 40 minutos al baño de maría bueno voy a explicar de qué se trata los implementos que he utilizado hasta el momento estoy utilizando la técnica del baño de maría porque muchas personas utilizan la técnica de hacer el sirup directamente en la olla y esto somete a los ingredientes a unas temperaturas más altas pues yo quiero manejar una temperatura controlada por la textura que persigo en el sirup durante el proceso de 30 a 40 minutos voy a estar sacándola sacudiendo un poco para ayudarle a que se convierta en un solo ingrediente cuando hablo de 50 grados estoy hablando para que lo entiendan los que no tengan a la mano un termómetro que podemos tolerar por tolerar el calor la temperatura del agua no nos quema la idea es que no vaya a quemar la bolsa obviamente por esta razón manejamos esta temperatura para que obviamente no nos queme la bolsa y nos de la textura que estamos persiguiendo en este sirup para que no nos queme la bolsa